Hola, ¿me escuchan? ¿Qué es este lugar? ¡Sé deten! ¡Sé deten! ¡Tengo mi cámara de vuelta! ¡Suscríbete! 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 Creo que es Rachel ¡El chino! ¡Ese! ¡Suscríbete! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy, si te gustó dale a like, compártelo y suscríbete a mi canal si no lo estás aún, hasta el próximo vídeo. Chao chicos, sed buenos.